Rusia buscaba dar una imagen de normalidad tras el fin de la rebelión de grupo paramilitar Wagner. El lunes, el Kremlin difundió un video del presidente Vladimir Putin dando un discurso en un foro de jóvenes en el que elogia a las empresas por garantizar el funcionamiento estable de la industria del país. Por su parte, el Ministerio de Defensa divulgó imágenes del titular de la cartera, Sergei Shoigu, pasando revista a tropas rusas supuestamente en territorio ucraniano. Las autoridades anunciaron además que levantaron el régimen de operación antiterrorista que otorga más poderes a las fuerzas de seguridad en la región de Moscú y en la de Boronés, al sur de la capital, donde entraron las unidades de Wagner el sábado y se produjeron tiroteos. La rebelión de Yevgeny Prigozhin, un multimillonario que era aliado de Vladimir Putin, duró 24 horas y terminó el sábado por la noche con un acuerdo entre él y el Kremlin, mediado por el presidente bielorruso. En virtud de ese acuerdo, Prigozhin, jefe de Wagner, obtuvo garantías de inmunidad para él y sus hombres a cambio de poner fin a la sublevación. Según el Kremlin, el empresario deberá exiliarse en Bielorrusia. De todas formas, las agencias de prensa rusas indicaron el lunes, citando una fuente de la Fiscalía General, que la investigación contra Prigozhin sigue abierta. Y aunque el golpe de fuerza terminó tan repentinamente como empezó, la crisis representa el mayor desafío al que se ha tenido que enfrentar Vladimir Putin desde su llegada al poder en 1999. Para los países europeos, aliados de Ucrania muestra además que la guerra contra Ucrania está afectando el sistema político ruso. La guerra contra Ucrania lanzada por Putin y el monstruo que Putin creó con Wagner, el monstruo lo está mordiendo ahora. El monstruo está actuando contra su creador. El sistema político está mostrando sus fragilidades y el poder militar se está resquebrajando. Así que esta es una consecuencia importante de la guerra en Ucrania. Los acontecimientos del fin de semana son un asunto interno de Rusia y una demostración más del gran error estratégico que cometió el presidente Putin con su anexión ilegal de Crimea y la guerra contra Ucrania. En Ucrania, numerosos analistas consideran que la crisis en Moscú podría debilitar a las fuerzas rusas en el terreno y beneficiar a las tropas de Kiev.